José, Tony, Nacho, Cacho, Cacho, lo que pasa es que estábamos con un sonido bastante fuerte y no escuchaba los... fui a hacer problema, es verdad, es verdad, cuando uno tiene razón lo tenemos que reconocer. Bienvenidos. Después de, ¿cuánto? Tres años a Jujuy, estamos con Karma Sudaca, se presentan esta noche, 23 horas, en Ciro Multiespacio. Bueno, cuéntenme cómo los recibió el público jujeño, anoche tuvieron una presentación. Sí, anoche estuvimos en Casa Tomada, es la primera fecha que hacemos fuera de la provincia, así que, bueno, la verdad que es fantástico, mucha gente, ha sido muy emotivo, todo el mundo quería salir, quería expresarse, igual que nosotros, ¿viste? Así que, bueno, se dio que estábamos en la misma onda con la gente, así que estaba muy lindo. Sí, ¿cómo es esto, no? De tocar con este protocolo y que querés ahí, tenés toda la adrenalina y te limitás para que la gente no explote. ¿Cómo es? Es extrañísimo, ¿no? Pero, bueno, es... Había tantas ganas de volver a un escenario, volver a pisar un escenario... Reencuentro. ...que verdaderamente, bueno, si eso es lo que hay que hacer, se hace. Pero es extraño, a su vez es como... Es muy loco, ¿no? Yo los veía sentados en sus mesas, como que no, y por momentos se paraban y se volvían a sentar, sabía que era una cosa así, ¿no? Este... Así que fue muy loco, ¿no? Fue todo muy loco y por momentos se paraban todos y... Este... ¿Viste? Y uno, ¿viste? Se pone contento y a su vez... Tratan de calmar las aguas ahí. Es que es muy loco porque saber que no lo podés hacer, pero que no lo podés aguantar, eso también está bueno, ¿no? Que eso es lo que genera también, ¿no? La música, la pasión, el rock, ¿me entendés? Eso... Y vivirlo de esa manera es muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, creo que vamos por buen camino, volver a las rutas, volver a tocar, que se vuelvan a abrir espacios, creo que pareciera ser que de a poco vamos volviendo a lo que alguna vez fue, ¿no? A lo que alguna vez fue. Y espero que cuando se vuelva a lo que alguna vez fue pueda haber más cosas, ¿no? Más crecimiento, ¿no? Creo que la gente con la pandemia, más allá de las angustias y todo, antes la gente era muy metida para adentro, era... Prefiero verlo por la computadora, prefiero verlo por streaming, prefiero yo me quedo todo el día y prefiero chatear y... Yo creo que cuando les dijeron que no podían salir, se dieron cuenta lo lindo que era lo otro, el abrazo, el estar, el verse, el compartir, ¿no? Y creo que ahora es como que, ¿no? Van a volver a la más vieja usanza, ¿no? Que es la del vivo, la de estar, la de vivirlo plenamente a cada cosa, ¿no? Y ya no hablan más por mí, ya nadie me obliga, ya no decides más, ¿qué puede jugar? Y ya no hablan más por mí, ya nadie me obliga deislar a ser dios, quien puede vivir de asco, no puedes tocarle, no puedes mirarle, no puedo ver el sol. ¿Cómo fue para una banda la pandemia? ¿Cómo vivió la banda, la pandemia, las restricciones? Bueno, fue trágico, digamos, ¿no? O sea, estar permanentemente en la movida de los escenarios, los ensayos. Fue usar el ingenio, como vos viste, o sea, lo virtual fue ahí el aimbotir, así que nos movilizamos componiendo, inventando, aprovechando, digamos, lo de cada uno, ¿no? Una pista que por ahí el guitarrista nos mandaba y cada uno desde casa, aportando lo de uno, ¿no? Así que de esa forma lo hemos pasado, digamos, por supuesto, extrañando, ¿no? Sí, ¿y cómo es la creatividad, no? De la banda, estaban cada uno en su casa, ¿cómo hacían, no? Esto de... ¿Se sienten que fueron más creativos o despertó nuevas formas de creatividad? Esto de estar, no sé, aislados, cada uno en una casa, ahí está, Tony, Tony, Tony. Yo creo que la angustia es un gran movilizante para componer, ¿no? Uno escribe desde la angustia cosas que verdaderamente logra sacarlas, ¿no? Que muchas están durante mucho tiempo adentro de uno y uno no las logra sacar y logra sacarlas a través de esa acumulación de angustia. Por otro lado, todo lo demás también son cosas, la alegría, la felicidad y esto también son grandes temas para componer. Y sobre eso se era muy difícil en una pandemia, ¿no? Yo me acuerdo haberles mandado alguna canción, escuchen esta, el piano, la voz, y que me llamen al toque, ¿qué te pasa? ¿Me entendés? Porque había escrito algo muy tétrico. Angustiante, muy pandémico. Al toque, ¿qué te pasa? ¿En serio estás bien? Y era, bueno, algo que había salido, ¿no? Pero sí, creativamente también fue lo que menos te limitó la pandemia. A todo lo demás, bueno, fue tremendo. Para nosotros esto es la felicidad, ¿me entendés? Estar acá, subirse a un escenario, rockearla, tocar, y de pronto saber que no lo podés hacer. Y no solo que sabés que no lo podés hacer, sino que no sabés si algún día... Lo vas a hacer, claro. Lo vas a volver a hacer. Yo cuando hablaban, me pasaba todo el día buscando noticias sobre el vacuno, y me decían, ¿y por qué? Yo creo que esta va a ser la solución de que podés volver a tocar. Era como muy loco. Muy loco. Sí, sí, sí. ¿Están vacunados? A los 30 añeros nos vacunaron a su rato. No soy el clavo de tu voz, solo soy el clavo, no. Susurrando contra el viento, solo soy el clavo de tu voz, Y en la sangre de mi pueblo, solo soy el clavo de tu voz, no. ¿Pudieron juntar mucho material nuevo en esta pandemia? Se viene algo nuevo, no sé, cuéntame por ahí alguna gira, tengo ahí como Bolivia, no sé. Esto es el comienzo, esto es el comienzo, esto es el comienzo, esto es el comienzo, de acá en más, todo, todo. Ahí, explotando. Y aparte que fue como ver qué se sentía, volver a la ruta, volver a los escenarios, y la verdad que fue una experiencia increíble, increíble. Lo que vimos ayer en Jujuy, en San Salvador, fue increíble, pura magia. Durante todo el tiempo que duró el show, no solo nuestro, estuvimos compartiendo con los chicos de la válvula, y también el show de ellos es increíble, así como mucha adrenalina, mucha energía en la gente. Entonces es como que, sí, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Volver a la ruta, volver a los escenarios, volver a ocupar los espacios que uno dejó de ocupar durante la pandemia, volverlos a ganar, volverlos a tener, y volver a eso, ¿no? A lo que más te motiva, el vivo, tocar, vernos. Y con respecto a lo de Bolivia, que me preguntaba, ay, ay, nos han llamado, nosotros ya estuvimos de gira por Bolivia, nos fue muy bien, y ahora nos han llamado para que una vez que se levanten todas las restricciones de frontera que existen, podamos hacer unas cuantas fechas por allá, ojalá se dé. Ojalá se dé, porque estaba leyendo, ayer hubo como novedades de que se están, al menos con Brasil se levantaron las restricciones, así que esperemos que estén por Bolivia. Sí, 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 así que esperemos que, con todos, ¿no? Con todos. Bueno, hablabas de la válvula que estuvieron anoche, y hace ratito estuvimos escuchando un poco el ensayo de Tocabra, una banda local de acá de Perico. Cuéntanme ustedes, ¿cómo ven el escenario Eugenio? O sea, ¿tienen conocimiento de las bandas que hay locales, He escuchado muchas, muchas, muchas bandas, de muchas de ellas, soy muy amigo, conozco a sus integrantes, hemos compartido no solo escenarios, sino momentos muy lindos, y la verdad que yo tengo todo una, tengo todo, no es una teoría, un estudio hecho. Bien, un estudio de investigación. No, tengo un estudio hecho de girar, de tocar provincia por provincia. El rock del interior tiene una particularidad, por ejemplo. El rock del interior es muy puro, es muy puro. Pero eso hace que sea distinto, que sea como más llegador, ¿no? Sin hablar mal del rock, por ejemplo, de Buenos Aires, Capital, lo que pasa es que ahí es donde está la industria. Ahí es donde se corta el peso. Entonces, la industria manda, lo que se debe escuchar es tal cosa. Y empieza a ver bandas en serie, ¿me entendés? Como diciendo, si esto es lo que hay que hacer, vamos todo por acá. En el interior no pasa eso, no pasa eso. Cada uno es lo que es, ¿me entendés? Como una esencia muy de ese lugar. Y el norte, en particular, tiene esa esencia como mucho más fuerte, porque el norte es más fuerte. Había, no me acuerdo quién dijo esa frase, que cuanto más olvidado eras, más fuerte debería ser el grito. Y bueno, nosotros los norteños sabemos eso, ¿no? Del olvido, de la postergación. Y en el norte terminan al final, ¿viste? Un norte muy lejano, ¿no? Y yo creo que eso se ve reflejado en la música del norte y en el rock en particular. Es como más fuerte, más sanguíneo, más a un nivel de piel, ¿no? Y yo creo que es porque el grito es más fuerte por el mayor dolor y mayor olvido, ¿no? Y eso hace que sea muy bueno. El rock en el norte es muy bueno. En Tucumán tenemos bandas y bandas y bandas, hasta de chicos muy chicos, que suenan muy bien. También Jujuy es increíble. Hoy estábamos escuchando la prueba de sonido de los chicos acá también, increíble. Más un montón de bandas más, hablar de mantra de Santiago del Estero. Y bandas y bandas y bandas que hay a lo largo de cada provincia, de cada pueblo del interior. Porque eso también es muy importante. Tenemos eso, ¿no? No solo ir a Jujuy e ir a San Salvador, sino, bueno, conocer lo que se hace en Perico, lo que se hace en El Carmen, ¿me entendés? Y ir viendo y compartiendo con ellos, compartiendo realidades, verdades de cada uno. Y eso hace que sea muy, muy potente el rock acá. Y enriquecedor, ¿no? Sí, muy bien. Y algo que yo noté en este último tiempo, sobre todo en las bandas locales, Salta y Jujuy, que tuvieron una emergencia en la pandemia, hubo una emergencia cultural, y no los debilitó. Y están ahí, y están buscando detener fechas. Entonces, estos espacios son muy importantes para seguir fomentando a estas bandas muy pequeñas, desde una visión nacional, pero ahí fuertes, en donde están, ¿no? Bueno, queremos ya escuchar todo lo que tienen para esta noche. Por último, y cerramos porque... Primero, decir que son milagrosos acá los muchachos, súper producción que tienen acá. Pero aparte del milagro de haber hecho hablar a estos dos... Es como una exclusiva a nivel mundial. Lo que pasa es que ya estamos re mal acostumbrados de que acá el cantante, poeta, escritor, compositor... Ahora me desquito. Claro. Le hacen una pregunta y él responde esa pregunta y diez preguntas que vienen después en la pregunta. Entonces, cuando ya no van a preguntar a nosotros, ya no es una cosa difícil. Y lo que ya uno tenía pensado que iba elaborado algo, ya está, ya lo dijo él. Entonces, ¿qué habla él? Por callar, me encuentro en la excusa de mi propia humanidad. Me arrastro en el vicio de la vida absurda. Vida absurda. Buscando recuerdas. Hoy soñé que despierto, soñaba también que no había rencón y el vacío se llenaba de paz. Ojalá no me pudiera despertar. Que no existía el consuelo al no haber dolor y que nadie ignoraba al que estira sus manos por amor. Ojalá no me pudiera despertar. Bueno, a ver, acá. Nos quedamos acá con el micrófono. Bueno, pensás, ¿no? Cuando iniciabas en este mundo, con esta banda, en ese momento, ¿cuáles eran tus influencias musicales? Y si ahora, en tu hoy, son muy diferentes o si has nutrido con nueva música, con otros géneros. La verdad que yo no soy de escuchar mucha música. No lo era. No, en serio. A mí me encanta Karma. Escucho mucha Karma. He crecido, digamos, toco desde muy chico. Tocaba desde los 14 y empezamos con bandas que hacían cover. Pero cover no tan bonitos, digamos. No tan lindos. Pero bueno, cuando empecé a incursionar en lo que era el rock en sí, el hard rock, empecé con él. Tocábamos en una banda, me sumo a una banda que ya existía en Tucumán, se llamaba Aades. Que era una banda muy conocida. Fue un aprendizaje en ese momento, porque en realidad, me gustaba tocar el instrumento por juntarme con mis amigos. Lo sigue siendo así. Me encanta tocar mi instrumento porque estoy con ellos. Porque estoy en Karma. ¿Entendés? Las influencias, yo tengo influencias, digamos, folclóricas por mi padre, que era guitarrista. En mi casa se escuchaba folclore y tango, pero me gustaba mucho el rock. Entonces, tengo por ahí esas mezclas de que por ahí me gustan algunas cosas mezcladas entre el rock y el folclore. Me gustan esas cosas que las tenemos en Karma. Pero bueno, digamos, todo ha sido un aprendizaje más con ellos, que ellos son de escuchar mucha música. Aprendí mucho con ellos y me encanta, digamos, que el instrumento, mi instrumento, ocupa un lugar que quizás no es el central de la banda. O sea, a mí me encanta que la banda suene fuerte. Entonces, toco lo menos posible para que la banda, digamos, se sostenga lo más posible. Ahora, aparte de tu instrumento, ¿no? Si no fuese tu instrumento, ¿cuál otro hubieses elegido? La batería, me encanta la batería. Ya. Bien. ¿Y por allá? ¿Por allá? Yo la batería también. ¿También? ¿Cacho? Yo, eh... La batería. La batería. No, me gusta mucho todo, digamos. O sea, me gusta cantar también. Por eso hacemos los coros. Lo acompañamos a Tony con Calavera. Me gusta también la guitarra. Me gusta mucho la música. Y bueno, acá, pero... O sea, me gustan muchas cosas. Lo que te puedo decir que... En Karma fue la banda donde pude esplayarme. Si escuché a un gran baterista por ahí de tal banda que hizo tal cosa, tratar de hacer algo parecido, lo más parecido posible, en las canciones que hemos creado, ¿no? Entonces, y por ahí lo que dice Calavera, de que su instrumento está ya como escondido. Creo que cada uno, digamos, trata de que su instrumento cumpla la función y se arme lo que en sí es el grupo, la banda, ¿entendés? Así que, no, me gusta mucho la música, pero en síntesis, Karma Sudaka es Karma Sudaka. O sea, algo particular, algo distinto a todo lo demás. Bien. ¿Algo que quieran agregar? No sé. Yo ya termino. ¿Qué es sin palabras, eh? ¿Cómo hablaron, chicos? ¿Cómo hablaron? Estaban vergonzosos, pero salió. Bueno, un gusto haberlos entrevistado. Ya les conté mi historia, ¿no? Fue un resumen, después ya la conocerán ustedes. ¿Qué queda? Ah, en febrero queda pendiente con ustedes un streaming en vivo. Me acabo de enterar yo, ¿eh? Por supuesto. En febrero creo que estamos de vuelta por el Carmen y creo que estamos por Orán, por el Carmen y Orán. Perfecto, eh, Orán, salta. Bueno, queda ahí. Nos vamos a volver a ver, entonces. Yo les agradezco a ustedes, la verdad, muy buena onda. Estuvimos comunicados acá con el maestro desde hace una semana cuando se enteraron y armaron todo esto. Se vinieron hasta acá todos para esta nota. La verdad que muchísimas gracias, sé que es un esfuerzo el que hicieron. Los felicito por lo que hacen. La música, el rock, necesitan todas estas patas, ¿no? No solo las bandas que tocan y el público que acompaña, sino herramientas como la de ustedes, ¿no? Que se la juegan, que se juntan. Los amigos hacen un programa y empiezan para hacerle llegar a la gente de una manera distinta y especial lo que hace la movida, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Esto es muy, muy importante. Es un complemento. Así que muy, muy agradecido. Muy agradecido. Nosotros muy agradecidos con ustedes. Sé que están cansados, que están viajando. Cuando termine la vida, ponga la llave. Entra a mi casa, me va a doler todo. Pero mientras tanto, no, jamás. Muy bien. Bueno, Karma Sudaka para WeRock, muchísimas gracias. Gracias.